¡Ay! ¡No lo puedo creer! ¡Yo prendí una cámara! ¡Ay! ¡Como si fuera una persona importante! ¡Ay! Pero... pero yo no tengo nada que decir. Yo limpio casas. La casa de la familia es su bizarreta. ¡Ay! ¡Me encanta trabajar en esta casa! ¡Ay! Cuando la señora no está, yo me pruebo sus vestidos y sus joyas. Pero no robo, ¿eh? Solo me pruebo. Si es que me gusta soñar que soy como ella, no estaría nada mal su vida. Sí, pero... ¡Ay! Ya sé. Ya sé que es imposible. No me quejo, ¿eh? Porque me pude haber tocado una casa aburrida y sin nada lindo que ver. ¡No! ¡Pero me tocó esta! Y... y... y estoy feliz. Y... bueno, yo limpio esta casa, sí. Y también me gusta soñar. Y sueño mucho. Y... y... pues... Es que no se supone que debe ser así la vida. Que uno debe estar feliz con lo que le toca. ¿Ah? ¿Ya? ¡Ay! ¿Cómo quedé? ¿El pelo? No, pero... bueno, ya voy a seguir. Con permiso. ¡Uy!